1.143 unidades de taxis agremiados a 43 organizaciones pararon labores en la ciudad de Oaxaca para exigir al Congreso del Estado los tomen en cuenta en las modificaciones a las reformas de ley en el tema de transporte y que entren particulares a prestar servicio público en Oaxaca. Juvencio Hernández, secretario general del sitio Alameda, indicó que se tipifica como delito el que los particulares presten este servicio de transporte si no cuentan con concesiones y han realizado trámites ante la Secretaría de Vialidad y Transporte. Manifestó que esto genera una competencia desleal, la cual disminuirá su fuente de trabajo. Asimismo, demandó a las autoridades de solución al problema del pirataje, el cual se ha incrementado en las últimas fechas. Dijo que mínimo hay un centenar de unidades piratas circulando en la ciudad. Desde las ocho horas los taxistas se aglutinaron en las principales calles del centro histórico de Oaxaca sin realizar el cierre total de las mismas. La circulación fue afectada en Independencia, García Vigil, Valdivieso, 5 de mayo, Armenta y López, Bustamante, Trujano y 20 de noviembre. Luego de entablar una negociación con representantes del gobierno del estado de Oaxaca, a las 12 horas se retiraron del primer cuadro del centro histórico, regularizándose así el servicio de taxis en la ciudad. El hecho de queremos que los diputados nos tomen en cuenta para las modificaciones a la reforma de ley. Nos informan pues de que están queriendo abrir, como se dice, la forma de que entren particulares a prestar el servicio público aquí en la ciudad de Oaxaca, en el cual pues aquí en Oaxaca está tipificado como delito grave el que alguien sin concesión preste tal servicio. Entonces nosotros lo que queremos es que se nos tome en cuenta para cualquier arreglo, cualquier cambio que se le haga a la reforma de ley, pues se nos tome en cuenta y así poder expresar nosotros, digo, de acuerdo a nuestra experiencia en el transporte, lo que puede ser benéfico para la ciudad. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.